... Bienvenidos a la segunda jornada de la práctica profesional que en realidad Leandro entiende mejor que yo nosotros vamos haciendo jornadas conjuntamente con la cátedra así que conjuntamente con la cátedra ¿qué número de jornadas sería? La quinta jornada de orientación que hacemos con mucho éxito la primera jornada que hicimos pensamos quién vendrá un sábado es anecdótico pero es interesante porque dijimos vendrán poquitas personas nos traigamos café, sanduichitos hagamos algo íntimo y terminamos nosotros tomando el cafecito porque vino mucha gente por suerte bueno, el sentido de estas jornadas era compartir con todos y a su vez difundir lo que es nuestra práctica lo que es el rol de la orientación que creemos que está poco difundido en nuestro medio y compartir lo que significa trabajar en el área que el modelo difundido no tiene mucho que ver con lo que se hace hoy en el siglo XXI los desafíos que se presentan eso fue lo que se hizo en la primera jornada era mostrar la variedad de intervenciones y trabajos que se hacen hoy y este trabajo empezó así y hoy se amplió a algo mayor que tiene que ver también con compartir con toda la gente con la que trabajamos en el área que es en este caso nosotros hacemos la práctica profesional con todo nuestro equipo ahora voy a dejar la palabra a Leandro que va a terminar de ampliar pero con nuestro equipo que somos en este caso nos presentamos Gabriela y Leandro y el equipo que en realidad más trabajó en esta presentación que son la licenciada Natalia Virgili Alejandra García Carolina Kerquinian Paula Quintero Vila Julieta Lavandeira y Valeria Elré que somos en realidad todos los que armamos esta jornada aunque la presentemos Leandro y yo en esta oportunidad nosotros trabajamos juntamente con la dirección de orientación al estudiante que cambió el nombre cambió el nombre pero bueno es históricamente conocido a este momento las que presenten van a presentar un trabajo de esta institución van a decir que es un nombre un poco más largo y bueno no cuesta acordarnoslo somos viejos nosotros nos quedamos con los nombres viejos y bueno nosotros en esta oportunidad nuestro trabajo nos gusta contar que vamos sumando gente y que vamos a presentar acá a gente que está en los distintos espacios que va a contar Leandro que hoy no vamos a presentar nosotros sino que la novedad que tiene esta presentación es que en la presentación de hoy van a presentar gente que se fue sumando a nuestros trabajos y esto va a contar Leandro Bueno, buenos días bienvenidos me sumo al comentario de Gabriela y completo algunas ideas que van a ser el marco de lo que vamos a trabajar hoy la orientación es un campo en realidad nosotros somos algunos docentes investigadores y psicólogos especialistas que trabajamos en esta área muchas personas profesionales de diferentes disciplinas también intervienen en estas actividades en estos problemas y nuestro interés es ese discutir plantear modelos hallazgos de investigación cuestiones interrogantes que tengan que ver con nuestras prácticas la práctica profesional en orientación vocacional y ocupacional es un punto de partida para los futuros psicólogos para incorporarse a este mundo de problemas y para entrenarse en un rol muy específico y muy complejo entonces el punto de partida es este la práctica pero nos va a interesar también discutir sobre otras cuestiones tener con ideas pensamientos reflexiones hallazgos un tema que nos ha interesado en este caso es el tema de la transición el tema de la transición es un tema central en el campo de la orientación actualmente y sabemos todos que no es un solo momento el habitualmente conocido y tradicional que tiene que ver con la salida de la escuela media y el ingreso a los estudios superiores al mundo del trabajo no es la única transición que los seres humanos transitamos o atravesamos en nuestra vida personal y profesional entonces nos va a interesar un poco discutir con ustedes todo esto y que ustedes también nos puedan plantear cuáles son sus interrogantes y sus experiencias una cuestión más que me parece que es importante es que cuando hablamos de transición no estamos hablando solamente de lo que le pasa a una sola persona las sociedades también se encuentran en transición el mundo está en transición en crisis y en transformaciones importantes y también estamos pensando que estas situaciones también deben ser abordadas no solamente de una perspectiva individual sino de una perspectiva que también involucre dimensiones institucionales y sociales que también participen intervengan en la comprensión y en la solución de estos problemas de modo tal que muchas cosas que podamos discutir acá van a tener que ver con la psicología pero también probablemente tengamos que ampliarlas a enfoques más amplios que incluyan una dimensión social una mirada social y una mirada también acerca de las políticas públicas en relación a esto esto es un poco el abanico y todas las alternativas que podríamos pensar pero bueno este es un punto de partida nuestro las presentaciones tienen ya como un formato pero nos va a interesar muchísimo la interacción y el diálogo para eso un pequeño aviso a los expositores necesitamos que se atengan al tiempo estipulado para poder eso generar el momento y la situación para poder plantear las preguntas interrogantes y ideas bueno nuevamente bienvenidos y vamos a continuar entonces con lo que sigue que es que Gabriel les va a contar cómo sigue bueno para cerrar esto la gente que va a presentar los trabajos relativos a la transición que invitamos es de distintos espacios muchos tienen que ver con gente que trabaja con nosotros desde hace años todos nos formamos acá en el mismo área y damos la bienvenida a gente que trabaja en el servicio en la dirección de orientación al estudiante invitamos gente que forma parte de nuestro equipo también de investigación que son magister y becarios y incorporamos también por eso decía que estamos contentos de poder ir sumando gente el año pasado empezó el programa de actualización en orientación y nos encontramos con gente que trabaja de manera muy interesante por eso decimos que en este intercambio vamos encontrando experiencias que nos enriquecen mutuamente y nos interesamos en invitar a personas que forman parte del programa de actualización para que cuenten y nos enriquezcan con sus propias experiencias de trabajo así que en estas jornadas van a presentar personas que pertenecen a distintos ámbitos de nuestro trabajo entonces cuento un poco quiénes van a presentar solamente en el inicio y cómo se van a organizar los tiempos vamos a trabajar ahora en la primera mesa que se llama dispositivos de intervención en orientación para abordar distintas transiciones a lo largo de la trayectoria educativa esa es la primera mesa y la primera presentación se llama la orientación en los procesos de transición y articulación entre el nivel inicial y la educación primaria la presentación está a cargo de la magister Graciela Polastri que es magister en psicología educacional miembro del grupo escolar en provincia y es miembro del servicio de orientación vocacional y ocupacional de la facultad de psicología gracias gracias gracias